A los españoles les preocupa no poder mantener su nivel de vida durante la vejez, pero lo cierto es que hacen poco por ello. Esa es la principal conclusión de un estudio elaborado por la consultora Simple Lógica para la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA. Los datos son un adelanto de la memoria del Seguro 2007 que se dará a conocer a fines de mayo y señalan que la mayoría de los españoles está convencida de que es necesario ahorrar para la jubilación. Pero a la hora de tomar cartas en el asunto, solo un 37% declara estar haciéndolo y un 30% dice que lo hará más adelante. Para la presidenta de la patronal del Seguro, Pilar González de Frutos, aún no existe suficiente conciencia sobre la necesidad de ahorrar para la jubilación, por lo que se hace necesario abrir un gran debate social. Y el por qué nuestra contribución a ese impulso del debate social es precisamente para que todos seamos conscientes de que la sostenibilidad del sistema público de bienestar es lo que fundamentalmente nos interesa, pero esa sostenibilidad tiene consecuencias financieras que debemos abordar. UNESPA cree que el Seguro cuenta con soluciones suficientes para el ahorro finalista, pese al elevado nivel de endeudamiento de los españoles que están realizando grandes esfuerzos en la adquisición de una vivienda. No creo, por tanto, que sea un problema de falta de oferta, sino de una ausencia bastante prolongada en el tiempo de conciencia en este país de que necesitamos un ahorro financiero, diversificado y a largo plazo. Para González de Frutos, la fiscalidad es una herramienta crucial. No estoy defendiendo la fiscalidad del Seguro. Creo, sinceramente, que lo que tenemos que hacer es defender beneficios fiscales para el ahorro a largo plazo y finalista. Después el Seguro ya se acomodará en ese nuevo escenario. Para facilitar la apertura de este debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, UNESPA ha creado un grupo consultivo de alto nivel, presidido por Rodrigo Rato, que propondrá las medidas necesarias para plantear soluciones al desafío del envejecimiento de los españoles. Gracias. 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 Gracias.